Oye, Jimmy, la fiesta está chévere, pero lo que compadre hacía a Final 4, parece que se le rompió una cuerda, pero yo me estaba acordando, ¿te acuerdas de Cheverón, aquel muchachito que se casó con, este... Oh, sí, este, que se casó con Salsa, ¿no? Salsa, Salsa, ¿te acuerdas? Yo creo que tú, déjame, déjame contarte para que te acuerdes de cómo fue aquella cosa. Bueno, cuéntame. Era un viejo campesino y su esposa que lo amaba, y como lo deseaban, por fin tuvieron un ritmo. Era toda una hermosura, era todito un varón, y como era tan alegre, le llamaron Cheverón. Así fue pasando el tiempo, y el niño crecía y crecía, y cosa muy natural, a una niña conocía. Era toda una belleza, era pura y no era falsa, y sus padres con amor, le habían bautizado Salsa. Máxima celebración, el matrimonio cumplieron, y todos los que asistieron cantaban con emoción. Cheverón con Salsa, Cheverón con Salsa, Cheverón con Salsa, y fue tan grande el amor, la pasión con que se amaron, que dos hijos procrearon, horizongo y salsador. Cheverón con Salsa, Cheverón con Salsa, Cheverón con Salsa. Muchachos, pero la noche que esa pareja se vieron, eso fue fiesta, que jorporio mi gente. Cheverón, Cheverón con Salsa, ay que Cheverón con Salsa. Se ha juntado esta pareja, y esta noche es puesta bien Cheverón. Cheverón, Cheverón con Salsa, ay que Cheverón con Salsa. Se miraban, se besaban, y se amaban con pasión. Cheverón, Cheverón con Salsa, ay que Cheverón con Salsa. Y desde chiquitito se veía, que era la combinación. Cheverón, Cheverón con Salsa, ay que Cheverón con Salsa. Tan linda que estaba Salsa, y me la tumbó Cheverón. Cheverón, Cheverón con Salsa, ay que Cheverón con Salsa. Pero después de todo se ven muy bien, y tienen mi bendición. Cheverón, Cheverón con Salsa, ay que Cheverón con Salsa. ¡Papá, y es que cada vez que llegan las navidades yo siempre me acuerdo de esa fiesta de Cheverón y Salsa! ¡Qué fiesta, mi gente! ¡Qué fiesta, mi gente! Cheverón con Salsa, Cheverón con Salsa. ¡Hay que ser buen cocinero, pa' cocinar con Salsón! Cheverón con Salsa, Cheverón con Salsa. Esta fiesta no se acaba, familia, sigue la celebración. Cheverón con Salsa, Cheverón con Salsa. Pero tan bonitos que se ven, son toda una inspiración. Cheverón con Salsa, Cheverón con Salsa. Ya, ya se van los novios, ya se van, Salsa con su Cheverón. Cheverón con Salsa, Cheverón con Salsa. Cheverón con Salsa, Cheverón con Salsa, Cheverón con Salsa.